a los chicos, pero algo ya nos dijeron que el plantel es generoso, el de Luján Express, pero el de Zatsai ha quedado corto, y en el fútbol amateur se complica porque, mirá las visitas del día, se complica porque todo el mundo quiere jugar, es difícil mantener una plantilla de 20 y tantos jugadores, y cuando la cotás, la haces de 17 y 18, que es lo que realmente usás durante el año, si las lesiones te acompañan, sonás, que no hay manera de enderezar la nave. Y a Zatsai le está pasando eso en lo particular. Claro, ¿cómo nos tratan las lesiones? ¿Cómo vienen en el año? No, no hemos tenido mucho, no hemos tenido mucho. Tenemos el 9 que anda con un problemito, que por ahí lo golpea, pero después no hemos tenido problemas. ¿Tiene Mendiola? Mendiola, sí. ¿Usted es algo de Lucas Berte, o Berte, el chico que juega en Villamitre? Sí, del padre. Ah, mira. ¿Y él está jugando ahora, no? No, porque jugó el primer partido contra Sporting. Ah. Ahora no está jugando, pero no puede jugar en la liga. Por eso sabía, inclusive, que estaba en los planes de Pacífico de Cabildo, se lo quería llevar en Poculandeiro, ¿no? Sí, estuvo por ir a Pacífico de Cabildo, sí. No sé qué pasó. Claro, nosotros decimos Lucas Berte y es Berte. Sí. ¿Participás en eso, en las decisiones de tu hijo, le aconsejás, le decís? Es muy particular. ¿No te metés? No. Porque yo digo, blanco él dice negro, entonces lo dejo que decida el sol. Claro. Pero sí estuvo. Estuvo porque me habían llamado a mí, me avisaron de que iban a la liga a pedir Pacífico, inclusive hablaron con él, pero después no sé. ¿Aqueles futuro también? ¿Quién nos visita del otro lado? ¿Quién nos visita? A ver. Mi hijo. Puede venir acá, eh, si quiere. González. González. A ver. Gonzalito, mirá Gonzalito. ¿Cómo se llama? Benjamín. Vení, Benjamín. Vení. Vení, vení, vamos. Vení, Benjamín. Vení. 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 No le hagas. Ahí viene, eh. Ahí viene, mirá. Mirá, ¿qué te pensás? Ahí viene, eh, mirá. Se maneja el tipo un fenómeno. Se pone la de cámara. Bueno, Emiliano, ¿cuántos goles has convertido en esta temporada? 22. ¿De los 32? No, ¿cuántos goles? Sí, sí, 32. 22, sí. ¿De los 32? Está bien, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Por qué te fuiste de Villamitre? Eh, primero tuve un... Me parece que estás para jugar en la Liga del Sur y no acá en la Liga Comercial, ¿no? Tuve un par de inconvenientes. Con todo respeto para la Liga Comercial. Sí, sí, es permanente el flujo de jugadores y a veces vienen a tomarse un respiro. Es un paso circunstancial este, ¿no? Sí, sí. Como pasó con Ramiro Jarapinto, que ahora volvió a jugar en la Liga en Pacífico. Sí, tuve un par de inconvenientes ahí en el club, pero también principalmente por trabajo. Me fui. Porque empecé a trabajar y no me empezaron a dar los horarios para entrenar, así que tuve que dejarlo. Claro, porque vos y Vila fueron goleadores en el equipo de la tercera, ¿no? Hace un año atrás, unos dos años atrás. Sí. Y Vila se fue a Dorrego, ¿no? Claro. ¿Y vos estuviste también cerca de ir o...? Estuve... A mí me llamaron de la zona también, pero no arreglé nada, no tuve nada. Bueno, y le digo algo, Berté. Estuvo a punto de dejar el equipo el señor Sura. Porque el que había tenido un manifiesto de interés para llevarte, si no me equivoco, fue Sporting. Sí, sí, yo sabía, sí. ¿Eh? Sí, hablé yo con él. ¿Y cómo fue el contacto con la gente de Punta Alta? No, pues lo vio una llegada. No, no, le pregunto a él, digo, te veo quién te llamó. Ah, sí, un muchacho que va y va a ver los partidos de la Liga Comercial se comunicó conmigo y le interesó que yo fuera Sporting. Claro, antes de cerrar el libro de pasos. Después de esos, Sporting inscribió a Diego Escudero. Sí, porque me dijeron que como renunció al técnico que ellos habían ya hablado. Adrián Pérez. Claro. Y entonces fue como un inconveniente a último momento. Bueno, pero 22 goles no es poca cosa, es el goleador de todas las categorías, ¿no? Obviamente está al frente y le sigue a otro gran goleador, pero al menos 8 o 9 goles le lleva, que es Alan Ayude, que está en luz y fuerza. Dante Pequel, que lo están haciendo jugando arquero, también en taller en Maldonado. Bueno, también tiene muchos goles, pero los últimos 3 o 4 partidos ha jugado. Pero Dante ahora está, si es el que yo digo, está en San Francisco, ¿no? ¿No? Sí. Ya no juega más, ¿no? Ah, bueno, quizás. Claro. Entonces ya estaría jugando hasta la semana anterior. Claro, porque si jugó primero en Liga del Sur, después ya no puede jugar. Pero no haber pasado un dato para ir a controlar las granillas, a ver si coinciden antes con después. Bueno, Inés, se está armando el partido, se está armando. Bien, Benjamín, ¿eh? Mauro juega al fútbol, Benjamín, ¿cuánto tiene? Un año y medio. ¿Un año y medio? Un poquito más, un año y 8 meses. Juega la pelota, sí, está todo el día con la pelota. ¿Vos jugaste en algún equipo de la Liga también? En San Francisco, ¿no? Mirá. Sí, jugué en San Francisco. ¿Y llegaste a...? A Primera y dejé, sí, sí. Mi hermano es técnico de fútbol. Dirige en San Siena. Ah, Marco... Marco Rosales, sí. Bueno, así que hijo del querido Beto González. Exactamente. Hijo del Beto. ¿Y ahora no está solamente en la Liga Comercial? Sí, sí. Ya ahora, bueno, ahora con el tema de mi hijo ya directamente dejé, no estoy con las mismas ganas de entrenar que antes, entonces directamente jugo todo fútbol a motel. ¿Viste el programa de hacer vos? ¿Ayer? Sí, ¿lo pudiste ver? No. Hablaban justamente de Marco González. No, no lo puedo ver. Que es el jugador más joven que debutó en Olímpico. Ah, y justamente... ¿Ese que es ideal? ¿Puede ser? Exactamente. Lo capturó justamente Marco viéndolo... En el Sub-17, jugó el Sub-17 de la Liga Valiense hace dos años atrás, que lo dirigió Marco y bueno, llegaron a un buen... Sí, no, pero hablaba que él llegó a Olímpico porque estuvo entrenando en Villamitri y Marco creo que en algún torneo interbarrial, el chico es de Grunven, lo vio y se lo llevó. Mirá vos. Bueno, para resumir un poquito la información de la Liga Comercial, decimos que el equipo de PIC, el Lombardo, está al frente con FOSIT, los dos ganaron, estaban en esa condición la semana pasada, ganaron, así que siguen de la misma manera. Y en la primera de la Liga Comercial había tres vanguardistas, dos de ellos se medían, que era Frigo Sport con Cabildo Bus, se empataron. El otro era Meoni, que ganó, había estado Claudio Llanos acá, ganó y quedó como único puntero en la primera de la Liga Comercial. 40 años de Liga Comercial y se está preparando ya la fiesta de cierre de temporada, que va a ser en simultáneo con las cuatro décadas. Esto va a ser en la FISA y ya se está hablando de que va a ser una fiesta familiar con mucha gente, con un servicio de lujo, realmente, como ya hemos conocido a través de la fiesta de árbitros para más de 300 personas. Vas a hacer la conducción. Y va a estar abierta para la comunidad, seguramente. Vamos, gracias. Seguramente, como es habitual, hace muchos años, es un gusto, realmente, lo hago con muchísimo gusto. Más allá de que me gusta la función, me encanta, porque en la Liga Comercial ya hace muchísimos años, la llevo también, en mis venas ya no juego, pero creo que en septiembre me opero y tengo la esperanza de que mis amigos no me convenzan de jugar, no puedo jugar. Ya me cansé de pelearme con la gente. ¿De qué te peleas? Ligamento. ¿De qué? Ligamento. Ya me operé varias veces. ¿Vamos a hacer algún programa desde la sala? ¿No? En septiembre. Me río porque te mira y te mira la cabeza. No, me opero la rodilla. Dice, ¿de qué te operas? No, bueno, miren los ojos. Son bravos. Vamos a hacer una pausa porque esto no me lo estoy fumando amigos. Tranquilos. Tranquilos. ¿Te esperes? Sí, estoy cómodo. ¿No? ¿Te vas a dedicar a eso? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no. Gracias.